Música La empresa Teidagua realizó una jornada de puertas abiertas en el municipio de La Laguna con motivo del Día Mundial del Agua. El evento comenzó a las 10 de la mañana y finalizó a la 1 de la tarde. La finalidad del acto es visibilizar el trabajo que se realiza para conseguir agua potable. Con este motivo nos visitan muchos escolares del municipio, asociaciones de vecinos, e intentamos dar una visión global de lo que es nuestro trabajo diario, de lo que hay detrás del agua del grifo, de todo el trabajo que hay detrás de poder tener agua en nuestras casas. La jornada contó con una exhibición de vehículos especiales, máquinas y una visita guiada a las instalaciones donde más de 40 personas pudieron disfrutar de las actividades. Esta iniciativa no solamente la llevamos elaborando el Día Mundial del Agua, nosotros veníamos regularmente haciendo visitas escolares, por estas instalaciones han pasado anualmente más de 1.500 niños todos los años. Tenemos la intención de divulgar lo que hacemos, porque somos los grandes desconocidos. Teida Agua lucha por la sostenibilidad ambiental y mantiene un compromiso social con los colectivos más vulnerables. La primera y crucial actividad a favor del medio ambiente es no desperdiciar el agua. Ahí hay un trabajo de 24 horas, todos los días del año hay trabajadores nuestros trabajando por la noche y buscando fugas de agua para arreglarla al día siguiente. Arreglón seguido, tenemos muchas inversiones anuales relacionadas con la energía limpia. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, destacó la importancia del ciclo vital del agua y su buen uso. Estamos hablando del Día Internacional del Agua, estamos haciendo una apuesta decidida desde ya hace cerca de cuatro años por el ciclo vital del agua, ser eficientes en este suministro hídrico tan importante, no solamente ya en el consumo diario de nuestros vecinos y vecinas, sino también por la importancia de llevar a cabo un buen trabajo a nivel ya no solamente municipal, sino también insular y regional.